El International Boy, oficial, no hay para nadie. Ya lo sabes, Ronnie Jr., el International Boy, la nueva cara del reggaetón. Dímelo a ver, Roby. ¿Qué nos trae para este 2016-2017? Bueno, para el 2016-2017 le traemos mucha música buena, muy romántica para las mujeres. Muy linda, canciones lindas. Bueno, tenemos una cancioncita, Trap, que es de calle para los tigres, pero más romántico para las mujeres. Una que dice, mi primer amor, dueña de mis sueños. Está lindo, tu metal de voz siempre me ha gustado. Gracias, gracias. Vamos, te voy a tratar como la gente de Univision. ¿Por qué el International Boy? ¿Por qué solo en esta nueva etapa tuya musical? ¿Por qué? Bueno, lamentablemente, como tú sabías, tú me entrevistaste una vez con un grupo. Varias veces. Varias veces, sí, sí. Lamentablemente, no podía trabajar cosas, diferencias, tú me entiendes, pero gracias a Dios estamos aquí ahora mismo. Ronnie Jr. International Boy, el International Boy, porque yo soy un artista que puede hacer diferentes músicas. Te he notado tu versatilidad, he notado tu capacidad musical. Sí, sí, sí. Me llamaron anoche, que venga y vine hoy para dar la cara a Ronnie Jr., el International Boy. Pues vamos a disfrutar, a bailar y a seguir entrevistando a todos los artistas que vienen desde la República Dominicana y Miami. International Boy, dame un pedacito de tu canción otra vez. Mi primer amor, dueña de mis sueños, que yo pudiera ser sin ti, me haces feliz. Mi primer amor, Ronnie Jr., el International Boy. Llévatelo, pana.